La Biblia Es una buena idea que me ayudó a romper la casa de mi nueva abandona y me mando y me mando y me mando a mi casa y me mando a los pies siempre me mando a la cabeza Nueva Voy a poner Bien, 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 bien. Y, por cierto, me voy a leer un poco sobre tu nombre. Bien, lo que tampoco soy, de manera originaria de estar en el siguiente paso. Gracias por ver el video.